Gracias diputada presidenta, a mí me gustaría dirigirme a todos los compañeros de esta décima séptima legislatura para pedirles que apoyemos a esta iniciativa para que pase de obvia y urgente resolución sobre todo porque la anterior pues ya fue aprobada y porque acordamos en ese momento que urgía que se aprobara y se limitara el acceso a los violentadores y a los agresores para acceder a puestos políticos, cargos de representación pública y esto viene a ser un complemento que pues fortalece la anterior aprobada entonces yo propongo que la votemos de obvia y urgente resolución pues porque es parte de lo mismo y se fortalece y pues bueno, invitarlos a formar parte de esta petición es cuanto